Adiós Amores que te hice y hoy con traiciones me pagas Un bien con un mal se paga, así es como me has pagado Después que tanto me amabas, que pronto me has olvidado Y yo que todo te daba, con otro lo has disfrutado Cuando uno tiene dinero, hay amigos y mujeres Hoy solo tengo enemigos y la causante tú eres Que ingrata fuiste conmigo Con tus falsos procederes, pero escrito está en la vida Que el que anda mal, mal acaba Y con la bala que mires, con esas eras medidas Muy pronto vas a pagar, tu falsedad y mentira Adiós Adiós Candil de la calle Adiós 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 Adiós